El muchacho que en su momento acá combatió en el ring del gimnasio Nicaragua. Suena la campana, vamos a las acciones acá. Calzoneta blanca con dorado para el ex campeón del mundo, Christopher Rosales. Calzoneta celeste con blanco para Eliezer, el huracán Quesada que ha arrancado el asalto, bailoteando y moviéndose bastante, llega bien con la derecha. Sorprendió aquí a Christopher, el primero que llegó conectando ya su mano. El muchacho Eliezer Quesada, el huracán. Peleador de la empresa Buffalo Boxing, choque entre promotoras también. Ahora va Christopher, ahora se emociona un poco el público. Saludos para el amigo Wilber Pavón, para Nelson Sánchez. Para Junior Sánchez también que está siguiendo la transmisión. desde Carretera Norte dice Momo Sánchez. Julio César Buitrago desde Miami, Florida. Siguiendo la transmisión de Nica Boxing Promotion en el Facebook Live. Castiga hacia abajo ahora Christopher. Pelea en corto, quiere responder ahora Quesada. Se queda ahí en una esquina en las cuerdas. Peligro para Quesadita, tiene que salirse Quesada de esa zona. Intercambiando golpes fuertemente ahí. Sale ahora del peligro Eliezer y el huracán Quesada. Un saludo para Alex Flores, o Alex López, perdón. Hay caída ahora del huracán Quesada. No le está contando el tercero del ring. Se levanta Quesadita. Le van a dar el tiempo para que se recupere. Vamos a ver si viene el rebate acá Christopher. En 112 libras el combate. Bailotea Eliezer Quesada. Va hacia adelante Christopher, últimos 10 segundos. El ex campeón buscando cómo dar el knockout acá en el Nicaragua. Suena la campana y se va el rato número uno. Vamos a ver si 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 vamos ¡Gracias! Aquí sonó la campana, amigos. Vamos al round número 2. Cristófer Rosales, el ex campeón mundial. 112 libras del CMB. Contra Quesadita. Eliezer Quesada. Ramírez Onofre, el tercero sobre el ring. Está cartigando en cortito. Cristófer, pero recibe una mano derecha de Quesada. Ahí está el intercambio fuerte en estos momentos. Entre Quesada y Cristófer. Esta es la página de Nica Boxing Promotion en el Facebook Live. Transmitiendo el pleito, por supuesto, acá en el gimnasio de Nicaragua. En Managua, Nicaragua. Estos muchachos se enfrentaron en el 2017. Si no me equivoco, en el puerto, Salvador Allende. Llega bien ahora Quesada. La seguida de golpes de Quesadita. A la humanidad de Cristófer Rosales. Ahí lo tengo un poco. El de calzoneta azul con Celeste Quesada. Cabe cómo conectar hacia el cuerpo con la mano derecha. Cristófer. Van a reanudarse las acciones. Gracias a todos los que van dejando sus comentarios. Sus reportes acá en la página de Nica Boxing. Doble derecha de Cristófer Rosales. Lo tiene acorralado ahí en la esquina. Tiene que salirse Quesada. El intercambio de golpes es bueno. Conectándose ambos fuertemente. Qué buena pelea en estos momentos. Qué buen asalto. Venga el intercambio ahora Quesada. Venga el intercambio ahora Quesada. Esta es la transmisión de Nica Boxing Promotion. Ahí está Quesadita con Cristófer Rosales. Lo tiene en las cuerdas. Se tiene que salir Quesada. Golpega bien a la humanidad de Cristófer. El llamado de los 10 segundos. Cerrando fuerte. Ahí suena la campana y termina el round. ¡Argues! ¡Argues! ¡Apamos! ¡Apamos! ¡Argues! ¡Gracias! Chocan guantes, vamos al round número 3, Christopher Rosales, el ex campeón mundial contra Eliezer Quezada del Huracán, acá en Managua, Nicaragua, en el gimnasio Nicaragua. Estamos hablando que ya estamos rondeando las 9 de la noche, las 9 de la noche acá en Managua. Pase adelante Christopher, anda de pelo rubio el ex campeón del mundo Christopher Rosales, bailotea ahora Quesadita no siendo un blanco fijo, un blanco fácil. Para Christopher, que está en busca de cómo recuperar su corona del asiento, 12 libras ante Charlie Edwards, el inglés. Ataca ahora Quesada, va hacia adelante Quesada, doble mano izquierda de Christopher, pero está sacando la mejor parte acá. Quesada lo levanta con el upper, el intercambio es bueno en estos momentos. Lo toca con la izquierda ahora Christopher, la pelea está pasando por el mejor momento ahorita. Bailotea ahora Quesadita, utilizando todo el ritmo, utilizando todo el cuadrilátero. Bien, la derecha ahora de Christopher. Lo tiene ahí contra las cuerdas. Derecha larga ahora de Quesada, llegaba bien a la humanidad de Christopher. Este es el combate estelar de la noche. Usted lo está disfrutando otra vez de Nika Boxing Promotion en el Facebook Live. Bailotea Quesadita. Hacia la derecha, luego a la izquierda, para no ser un blanco fácil para Christopher. Golpea el cuerpo ahora el ex campeón del mundo. Bien, la respuesta ahora de Quesadita, lo meten a cuerda. Está pasando un buen momento el ex campeón del mundo. El intercambio es bueno. El público se emociona, ha traído su barra. Eliezer Quesada del huracán. Gol a la derecha conectada por Christopher Rosales. Bien, la derecha larga ahora de Christopher. Bien, Quesada ahora en corto, tirando sus golpes también. Respuesta de Christopher. Con la mano izquierda, le echa el cuerpo ahora a Christopher. Pasando, gancho de izquierda de Quesadita. 10 segundos. El dame que te doy en estos momentos en el combate. Está existente el pleito. El público lo está disfrutando. Va a sonar la campana, amigos. Y aquí se va el asalto. Go! 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 Sonó la campana, vamos al rango número 4. Un saludo para Jonathan Marín. A todos los que están siguiendo la transmisión ahorita de Nika Boxing en el Facebook Live. A Petru González Ávila, Antonio Barrera. Hacia adelante ahora Christopher. Lo tiene ahí en las cuerdas de la esquina. Ataca ahora el ex campeón del mundo. Tiene que salirse de ahí Quesadita. Y ya se logra salir pero tirando golpes también. El intercambio es bueno. Al dama que te doy. Está bien la pelea en estos momentos. Quesada ha sido un rival complicado para Christopher Rosales. En la derecha de Quesada. Fiu. ¡Cuesada! ¡Cuesada! ¡Gracias! 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 Y aquí seguimos amigos En el centro del ring ambos pugilistas Va hacia atrás Quesada Ahora buscar como conectar al muchacho Christopher Rosales Bien las combinaciones a la cabeza de Rosales ¡Gracias! 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 Bueno los tres jueces llevan empatada la pelea Los tres jueces llevan empatada la pelea Lleva a Christopher Bien a la izquierda salvaje de Christopher Pase adelante el ex campeón del mundo La respuesta ahora de Quesadita Bien el combate El público está disfrutando esta pelea Un saludo para Joel Sánchez De Matagalpa Dice Yesner Talavera que está siguiendo el combate a esta hora Así que saludos para Joel Sánchez Para Evelyn Martínez también Siguiendo el pleito en estos momentos Que bárbaro está la pelea En su mejor momento Bien ahí en intercambio Bárbaro Responde Quesada Dispara también Christopher Sigue ahí en intercambio Atacando bien Quesada Conectando los mejores golpes Ahora viene la respuesta de Christopher Derecha larga de Rosales Se quedan las cuerdas Ahora Quesadita Ahora ataca Despliega su ofensiva Quesada Que buen combate amigos Ataca Quesadita Responde Rosales Y es que la verdad que este muchacho Eliezer Quesada No deja tirar golpes Aquí se prende el público Nuevamente la pelea La pelea está excitante Ahí la derecha Quesada Que buen pleito Que buen combate Que bárbaro Pelea estelar de la noche Sigue atacando Quesadita Soltando golpes rápidos Últimos 10 segundos Ahora va Christopher Toca con la mano izquierda Rosales A la humanidad de Quesadita Que se queda Pasa golpes Ahí en las cuerdas Y se va el round Y se va el round Bueno amigos Fuera seconds Vamos a saludar a Jocelyn Rivas allá En la ciudad de Los Mangos Saludos para Jocelyn Rivas De parte Del peso pesado Acá en Managua David Bejerano Va a pelear en Guatemala El hombre el 30 de agosto Así que saludos para Jocelyn Va a pelear Bejerano Contra un cubano El 30 allá en Guatemala Así que saludos Jocelyn En la ciudad de Los Mangos Aquí seguimos Golpea bien ahí Quesada El amarre ahora Del ex campeón del mundo Rosales Pelea complicada Difícil Bueno ya lo tiene Despeinado a Rosales El hombre entró elegante Con Con su peinado Y ya se lo están Alborotando poco a poco Aquí seguimos en el combate Lo tiene en la esquina Lo tiene en la esquina Ataca Christopher Responde ahora Quesada Bien la respuesta Ahora de Quesada El público Prendiéndose un poco Muy buena la cartelera Ahí ahí la izquierda El segundo peleador Cuando se lo propone Eliezer El huracán Quesada Va buscando la hora El llamado de los 10 segundos El llamado de los 10 segundos Va adelante ahora Quesada Va a atacar Se va hacia atrás Ahora el huracán Quesada Y suena la campana Termina el round Y suena la campana Séptimo asalto amigos, de una pelea pactada, ocho vueltas en 113 libras Qué gran presentación del retador Eliezer Quesada ante el ex campeón del mundo, Cristófero Rosales La pelea difícil, ataca ahora bien la derecha de Rosales Aquí estamos amigos en el round número 7 Ahora responde Quesadita Izquierda ahora, de Rosales Tiene que salir de ahí En esa zona de peligro el muchacho Eliezer, el huracán Quesada Va a la izquierda Doble derecha de Quesada En el centro del ring ambos Qué rival más difícil para Cristófero Este muchacho lo demostró en el 2017, ahora lo está haciendo acá en el 2019 Pelea estelar de la noche de Nika Boxing Promotion de Pablo Zuni W Ramboxing de Don Julio Ramírez Ataca ahora a Cristófero Tiene que salirse ahí Quesadita, se queja de algo Quesada Un mal golpe ahí Se acabó el combate Se acabó el combate Dice Onofre que no más Quesada se quejaba de algo y Onofre paró el combate Se acabó el pleito amigos Aquí va a haber victoria entonces para Cristófero Rosales Vamos a escuchar el fallo El ganador Por los bravos técnicos El ganador Al minuto 44 segundos del séptimo salto Cristófero El lástigo Vamos a escuchar una victoria Cristófero Rosales El lástigo El lástigo